Primera fecha del Masta de Torino en la sexta categoría. Las Lagrotes se está enfrentando a Daniel Nieto. Las sacas 6, 2, 4, 3 y 15 iguales. Las sacas 6, 2, 3 y 15 iguales. Las sacas 6, 3 y 15 iguales. Las sacas 6, 3 y 15 iguales. ¡Ah!